¡Médico! ¡Vete al PAVE, OK! En la návara puede joder, vacilar Pero tú y tus amigos ven entonces ya os vais a quedar Veníos al PAVE y cuidado con la puerta Porque ser doceño está de moda Puse la noche enamora Que ser doceño está de moda Y eso no va a cambiar Que ser doceño está de moda Batiendo eco a todas horas Que ser doceño está de moda Y eso no va a cambiar Ya eres un ficus Con el cuaderno atenta Llega al quirófano y nadie se da ni cuenta Ella es doceña No liga ni aunque quiera Siempre puede probar a cambiarse de acera Ahora tiene taller a todas horas La andaluza le llama y ella no le traiciona Se que saque el doctorado pero no quiere historiar sola Se olvida la corta seña A paz le tiene loca En las taquillas vergüenza No puedes tener cuando alguien va a pasar Las manos contra la pared Si quiere usar algo le pide permiso A Juan Carlos y a Joselito Ahora es experta en ecos Apeje y fama les tiene miedo Le toca estudiar en navidad Es un tormento no hay descanso ni un 6 de enero Se le va a hablar con el joder Vacilar Pero tú y tus amigos ven en los sellados pais A quedar Venidos a la fiesta y cuidado con la mezcla Que el cerdo ceño está de moda Usera no se enamora Que el cerdo ceño está de moda Y eso no va a cambiar Que el cerdo ceño está de moda Haciendo eco a todas horas Que el cerdo ceño está de moda Y eso no va a cambiar ¡Suscríbete!